¿Qué podemos hacer a futuro? Y para enfrentar eso, lo primero es medir los cautales constantemente, o sea, mensualmente, para hallar unos registros que nos permitan confrontarlos cuando estamos en época de verano y determinar realmente el nivel de afectación que tenemos como fuente subterránea. Segundo, encontrar estrategias para que a esa fuente subterránea no la estemos sacando, sacando agua, sino que a la imagen que estemos sacando el agua, pues se cumple el ciclo hidrológico, ¿no? O sea, si la sacamos, volvemos, la tratamos y que esa agua, pues no en su mayoría, no en su totalidad, pero sí la gran mayoría vuelva a llegar otra vez al acuífero. Pienso que esas dos estrategias son las que como fuentes subterráneas tenemos que trabajar. La solución ideal es intervenir la cuenca, empezar a proteger la cuenca, ese es lo mejor que podría ser. Otros casos que puede ser, yo creo que ahí le falta un tanque de almacenamiento más grande para poder tener agua conservada. Las juntas directivas de los acueductos tenemos que ir creando políticas de que se sepa qué es convivencia, qué es ser mancomunado en el trabajo, hacer lo de los índios, todo es para una meta, todo es para un proceso, todo es para llegar a algún lado. Ese es el colectivo, cuando conseguimos eso, cuando conseguimos eso, realmente vamos a ser campeones, vamos a ser campeones porque nos van a respetar, ¿no? Y es que a nosotros nos respetan todas las entidades externas, porque primero nos ven pequeños, ¿no? Pero segundo, no estamos organizados, entonces es mucho más fácil, ¿no? Pequeños, no estando organizados, no los podemos asolver fácil, porque no tienen capacidad de administración. Demostremos que sí somos capaces.